¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez. Pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame, desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no entendo los diseños de tu mente. Ya no sé la enfermedad, soy el paciente. Es la cobardía la que nos anula. Mira bien tu bondad, es absurda. Y piensa en esta verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido. Y no ves que sin mí no estás vivo. Y yo soy tu mejor error. Tu peor terror. Venga, acéptalo. Tu peor terror. Tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. Quédate con tu fuerte y con tu existencia. Yo solo quiero que desaparezcas. Deja de mentirte. En cualquier momento estallarás y ya no existirá más Freddy o Fred. Es que no te das cuenta. Tú eres quien miente. Hasta que llegaste yo estaba tranquilo pasando desapercibido. No, 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 no. Déjate bien. Busca en tu interior. Mira lo que soy. Yo reflejo tus deseos. Yo reflejo tu valor. No has de temerme. No tengas miedo. Conmigo eres mejor. No intentes escaparte. Pues yo soy la solución. ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te atiré con tus sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas. Te sentirás capaz de ser rey del mundo. Hoy lograremos cambiar el rumbo. Hoy tú y yo formaremos un gran equipo. Para ser dueños de nuestro destino. Ya que soy tu mejor error. No. Tu peor terror. No. Ven que acéptalo. Nunca. Tu peor terror. Tu mejor error. No. Tu peor terror. Por favor. No. Tu mejor error. Calle. Tu peor terror. No lo soporto con nada. Calle. Calle. Tu peor terror. Tu mejor error. Venga, acéptalo. Soy más fuerte que tú. No.